Acá estamos en este super día, todo, todo lo que se te antoje por menos de 15 pesos. A modo de guarnición de ese espléndido guiso de alitas con garbanzos, o como plato separado, te propongo unos muy, muy buenos buñuelos de arroz condimentado. ¿Cómo lo haces? Muy fácil. Vamos a arrancar haciendo el arroz. Hagamos de cuenta que lo tenés que hacer el arroz, pero esto es ideal para cuando te sobra el arroz. Claro. Entonces, ponele que no lo tenés y lo querés hacer. Una cuestión es hacer el arroz hervido, que es medio tristoño, y otra cuestión es cocinar el arroz con una base de sabor. Así que en una sartén, con un poquito de cebolla, con un poquito de pimiento, ahí vas a saltear el arroz crudo recién sacado de la bolsa o de la caja. Y lo salteás en esa base de cebolla y de pimiento. Lógicamente que le podés poner un poquito de ajo también. Bien. Primero, en primera instancia, entonces, lo salteás. Esto es ni más ni menos que moverlo y moverlo. Con una cuchara de madera o así, fanfarronamente, lo vas dando vuelta y lo das mando vuelta. Ahí estás nacrando el arroz. Es el inicio de cualquier tipo de preparación tipo paella, que pones una base aromática y entonces después, una vez que lo salteaste, que hiciste que ese arroz, crudo por cierto, empiece a tomar un poco de cebolla, el gusto de la cebolla y del morrón y del ajito, cuando pasen unos minutos, ahí lo vas a cubrir completamente con un caldo. Un caldo de vegetales que vas a ponerlo así directamente y cubriendo toda la preparación del arroz. Muy bien. Ahí está. Más o menos calculí, calculí usted. Calculí. ¿Cuánto calculí? Un medio centímetro por encima del ras. Y entonces lo dejas ahí, a un fuego suave, que haya un hervor, por cierto, y que el arroz se empiece a nutrir del caldo y del juguito que le dio la cebolla y el morroncito y el ajito y el orégano, si querés ponerle, y lo que se te antoje ponerle, va el arroz a tomar ese gusto. Una vez entonces que vas viendo que desaparece el arroz, perdón, el caldo, el arroz se va a empezar a hinchar con ese caldo y te va a quedar exactamente cocido así. Bien graneado, arroz tipo paella, es un arroz común, esto es súper económico, es cocinar por menos de 15 pesos para toda la familia y estos buñuelos son deliciosos. Una vez que tenés entonces el arroz así cocido y condimentado y con el gustito del caldo, de la cebolla, del ajo, del orégano, de esto y del otro que le hayas puesto, ahora vamos a hacer una pasta para freír, justamente para freír esos buñuelos. Necesitamos un aceite caliente y por otro lado vamos a hacer una mezcla. La típica pasta para freír, vamos a ponerle, en este caso, dos huevitos, uno, ahí, y dos. ¿No te gustan los buñuelitos de arroz? Me encanta, un tipo de burbueno. A mí me encanta, venga Juanito, venga y después de paso le doy el primero que sale para usted, venga, hágame compañía, hágame compañía. ¿Qué te pasó con esta focaccia de calabaza? Está bueno, es divertida, amasar, está bueno, está bueno. Pero aparte, qué rico, qué bueno que esté. Pero riquísimo. Mirá, ahí tengo la, ¿cómo se llama? El aceite está full. El aceite, el arroz se va a hacer suavemente y tranquilamente. Tranquilamente, ¿no? Para hacer una pasta para buñuelos es una mezcla parecida a la mezcla para hacer panqueque. Ahí está. ¿Cuánto le puso? ¿Dos huevos? Yo le puse dos huevos, unas tres cucharadas de harina, haces propiamente un engrudere, un engrudo muy pega-pega, y esto lo desligás con agua de la canilla o leche. O leche. Como vos quieras. Las dos opciones. Como vos quieras. O sea, yo te decía, una masa para panqueque en cuanto a los ingredientes. La textura es un poco más sueltita, ¿no? La de los panqueques es un poquito más específica. Ahí está. Entonces, mezclar, reunir. Primero asegurate de mezclar bien los huevos con la harina y hacer un engrudo. Y darle bien, bien, bien fuerte para romper todos los grumos. Después le pones el líquido, sea leche, sea agua de la canilla y ya no tenés grumito. Y esa textura. Y una cosa así. Muy bien, muy claro, muy claro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me está dando hambre, que la vez se muestra. ¿Se anima a hacer un buñolito? A ver, entonces. A ver. Vamos a ver, vamos a ver cómo queda. Lo puede hacer con cuchara, lo puede hacer con mano. Sí, con mano, pero... Sí, el tema es que lo hace con mano se va a quemar en el momento de ponerlo adentro del aceite. Pero bueno, el tipo es un faquil. ¿Qué quiere que le diga? Le consiga una cuchara. ¿Le gusta el tamaño así o más chiquitito? No, está bien. ¿Está bien? Está bien. Come, pásalo por ahí. ¿La pongo ahí? A mí me gusta ver así, bien contundente. Usted lo hizo, mire, con una forma espectacular. O sea, yo lo hago más casero. Más casero, a ver. Hago así y como sal. Porque después queda como... Es más, le digo, vengo así y le pongo y le pongo. Y después le doy forma acá con la cuchara, mezclando así el arroz y sacando el exceso. Pero bueno, la forma diferente de cocinar. Esto yo quiero ir al aceite. Venga, 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 venga. Vamos a probarlo. Vamos, vamos, vamos a probarlo. Bueno, ahí está el aceite. Dame un poquitito más de temperatura en el aceite. Vamos con la temperatura. Sí, sí, préstelo, préstelo más. Yo lo había parado con las deudas. Sí, ¿por qué no ofrece, Juanito? Ahí... A ver. Sí, sí, sí. Le ofreco todo, le ofreco todo. Me encanta. Por favor, a la señora que está mirándose. Mire, mire, mire. ¿Sabes la gana que tiene? Por favor. Mire, 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 mire. Mire, 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 mire. A Martina, a Martina. Por favor. A Martina, 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 Martina. Martina quiere probar, Martina. Martina, Martina, ¿vos sabés qué? Es la tía de Dana. Es la tía de Dana. Martina es la tía en el sentido que ella le hizo tanto el laburito para que anden con Iván. Pero bueno, todos los días se van destapando nuevas ollas en Cocineros Argentinos. Vamos con otros más que están bonitos. Me encanta el aburrero, calabrese. Rico, riquísimo. Al aceite. Al aceite. Y nos vamos al corte y ya volvemos. Y comemos juntos en familia, Cocineros Argentinos. Dale, vamos. No, 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 no.